¡Suscríbete al canal! Hoy tenemos a Pepe Quintana, estás trabajando muy profesional ya, ya estás como que en otro nivel de tu carrera, ahora mismo este 2016, ¿qué es lo que podemos esperar de Anuel AA? Droga, violencia, ¿quién sabe lo que te dio? Droga, violencia, asesinato, sexo, ¿sabes lo que te digo? Mucha gente tiene el interrogante de en qué se inspira Anuel a la hora de escribir sus letras. Llego, Prince Montana, Parroquia, Tempo, Brian, Yankee, también no está el pelado más nunca. Mucha gente se pregunta esto de tus letras por el contenido explícito, entiéndase, estas canciones que, por ejemplo, Esclava, ¿entiendes? De ese contenido explícito, que la gente se pregunta en qué se inspira Anuel en esos momentos, ¿tú me entiendes? Para hacer este tipo de letras tan explícitas. Droga, yo soy así, yo soy tan virreal hasta la muerte. Que me inspire, que me inspire. Por eso es que hablo tanto mal en las canciones aquí, o estamos con Dios, estamos con el diablo. Y nosotros no, yo no canto música cristiana, ¿sabes lo que te digo? Exacto. Te pregunto, Anuel Doblea es un artista que, de cierto modo, es un artista muy controversial. ¿Por qué tan controversial, Anuel? Me voy a cagar en la madre del diablo. ¿Por qué me pegamos a cagar en la madre del diablo? Te pregunto, en estos días han estado corriendo por las redes sociales unos videos de una presentación en vivo. Exacto, sí, también es equivocado, parece. Ese es el artista muy bonito. Ya tú sabes, real hasta la muerte, muñeta. Pero, ¿por qué surgió el problema como tal? La verdadera, a mí me las postearon una foto hablando mierda en Instagram como si... ¿Quién es el que dice que tiene a la cabrona que haya prendido en fuego? Yo, ¿verdad? ¿Quién me dice que es el diablo? Yo, el cabrón posteó una foto con Dios, que se creen que meten feca. A ver, yo soy un diablo. Cuando yo estaba en peor, yo estaba cazando todos los días, ¿sabes lo que te digo? Ellos no meten feca. A mí, pues, te dan una foto hablando mierda, que ellos son los que verdaderamente prenden la calle en fuego. ¿Sabes lo que te quiero decir, niño? Y no, que nos digan fuerza, pues, vamos a guayar. Yo se lo dije a pucho. Ahora está asustado llamándome con cojones y testeándome para arreglar. ¿Y no hay arreglo? No hay arreglo. ¿Podemos esperar una guerra lirical? No sé, en verdad. Yo soy bien corta temperamente. Yo prefiero una guerra lirical y una de esas. Ok, entiendo. Ahora mismo, hace unos momentos atrás me estabas hablando de tu proyecto, de tu nuevo CD que va a salir próximamente. ¿Qué podemos esperar en ese disco? Es eso, ¿sabes? Trabajando. O sea, que ahora lo que viene es totalmente profesional. No, no necesariamente todavía. Y ahora mismo liricalmente. Sí, sí. ¿Cómo te buscan a lo que tiene una grita de la cabrona en las canciones? No, en verdad. Yo me doy fuerza con el que sea. Me voy a cagar en la madre del diablo. ¿Viene la tiradera pa' pucho? Tampoco. Ok, ahora te pregunto. Aparte de tu disco, este año 2016, ¿qué más podemos estar esperando de ti? Hola, papi. Ya tú sabes, el diablo. En la entrevista exclusiva, viste. A los metero tigimos. Va a cagar la madre del diablo. En total, en la iluminatia. Viste, cabrón. La mujer página, viste. La que tiene... No sé decir la mujer pega por la misma página. Todavía no es el canal de YouTube, viste. Son los que tienen YouTube prendido en fuego, viste. En el metero tigimos. Va a cagar la madre del diablo. En total, en la iluminatia. Y cosas.